Matamoros opina, ¿quién ganó el primer debate presidencial? Acompáñame. Haz de cuenta unas viejas chismosas, en mi punto de vista. Haz de cuenta unas viejas de vecindad. Ay, que tú esto, y que tú lo otro, y que tú lo otro, que puros cuentos y puros chismes. No se comportaron como los que van a ser presidentes, sino que tú la traes y tú no me la pegas, y así. ¿Quién cree usted que le ha ganado, al menos este debate? A mí no me gustó ni uno, ni el bronco, ni uno me gustó. Las vi como viejas de vecindad, así las vi yo. Pues está bien, en una parte está bien lo que dicen, y en otra no, y yo le voy a Nay. ¿Quién ganó el debate? Ricardo Anaya Cortés. ¿Por qué? Pues porque, supongo. ¿Qué fue lo que le gustó? Su juventud, su preparación. Muy inteligente. Pues yo voy con el más jovencito, el del PAN. ¿Con este, Anaya? Anaya. ¿Por qué? Pues se ve más convincente. ¿Sí? ¿Qué le convence? Lo que está planeando o hace. ¿Para ti quién ganó el debate? Anaya. ¿Por qué? Porque fue el que presentó más material y más evidencia. Pues se me hace que Anaya. ¿Sí? ¿Para ti? No. No. No sé quién ganó el debate. Pues la mera verdad, ganó mucho a la gente en escucharlos. Y son las mismas propuestas de cada seis años o cada vez que hay candidaturas en cada estado. Pero, pues la mera verdad, pues siempre es la misma promesa, siempre es la misma promesa. Y quien caiga, quien caiga, es lo mismo. El López Obrador. ¿Ya está grabando? Ya estamos grabando. López Obrador, pa. ¿Por qué? Porque él va a ganar. Eso. Él nos va a levantar el sueldo. ¿A todos? A todos. Ya se va a quitar la miseria y la chingada. ¿Todo? La vida y la riqueza. Sí, dale, sí. Pa' todos. Ya dijo el viejito. Que le va a tomar el sueldo a los presidentes para darnos a nosotros. Pienso que Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque los demás se la pasaron atacándolo nada más. El pobre señor. Bueno, esa es mi... Ya está viejito, ¿verdad? Sí, ya está viejito. Esa es mi opinión. ¿Tienen un debate? Ay, pues está difícil. Sí, Margarita. Margarita. Pues yo digo. ¿Por qué? ¿Por qué es mujer y usted es mujer? A la vez, pero o sea, me gustó como sus propuestas. ¿Quién ganó el debate anoche? Ay, la verdad no lo vi. Venga. Oye, ve, 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 ¿viste el debate anoche o no? No, no lo vi. ¿Quién crees que vaya a ganar? Cocú, no pico. ¿Vieron el debate anoche? Sí, sí lo vi. ¿Quién ganó para ti? Para mí López Obrador. ¿Por qué? No sé. No sé, digo yo. ¿Y para acá? No, yo no lo vi. Yo vi los memes. ¿De plan? Yo vi los memes que publicaron, no sé si eso cuente. Mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Más divertido los memes que el debate. Sí. Sí. Y la verdad, en los memes ganó Anaya. ¿Sí? En los memes sí ganó Anaya. Sí, ganó Anaya. No, por lo retirarle a Obrador. Estuvo chido entonces. Sí, estuvo divertido. O sea, que para ti ganó López Obrador en el debate y para ti ganó Anaya en los memes. En los memes. Sí. ¿Quién ganó el debate? Pues estuvieron las cosas muy similares. Cada quien se montó en su macho y la verdad las cosas no hubo quien fuera un amplio... Nadie propuso, nadie dijo. Para mí, en realidad, está totalmente la moneda en el aire. No se aclaró nada. Cada quien se montó en su macho y nada más.